Estamos tratando de promocionar una nueva actividad vinculada al deporte y esta vez a la pelota de mano. La administración del intendente Vidalín siempre está propensa a colaborar en todo lo que sea el desarrollo deportivo y fundamentalmente enfocado a la gente joven. Como forma de vincularlos a aquel viejo dicho de la época romana, de que en cuerpo sano, en mente sana, cuerpo sano. Nunca más válido que hoy. Agradecemos entonces al coordinador de deporte que amplíe cuáles son las actividades previstas con referencia al juego de pelota. Decirle que el docente de la Intendencia Departamental, Luis Martínez, en el área de Paleta, para sumar una de las actividades en cuanto al tema de capacitación, viene organizando ya desde hace unos días atrás un evento que se va a desarrollar este próximo sábado en instalaciones del Centro Pelotaris y que de alguna manera es una extensión en la parte de capacitación hacia todos aquellos amantes de este deporte con la presencia de dos docentes, jugadores a su vez de paleta, que van a estar desarrollando la actividad. Le paso para que exprese un poco más en profundidad. Si Dios quiere, este sábado 3 de diciembre, a partir de las 10 horas a 17 horas, se va a estar haciendo una clínica en varias disciplinas de este deporte y a través de coordinación de deporte y promoción social, estamos contando con el apoyo, verdad, pertinente para esta clínica que se va a desarrollar este sábado, como dijimos, a través de la Federación Uruguaya Pelota, que nos da el apoyo para seguir promocionando este deporte, esta disciplina de ser pelotaris, como antes lo ha mencionado Bustillo, Jorge Porta, de informar, de dar para adelante y promocionar este deporte. A través de Javier Ibarra, profesor de Educación Física, gran hombre en lo que respecta a esta disciplina, por la Federación Uruguaya Pelota también, y el técnico en pelota en varias disciplinas, Matías Rodríguez. Vienen en carácter totalmente de sumar, de informar y de hacer gente que se especialice en esta disciplina, verdad. Puede ser pelota vasca, pelota a mano, pelota argentina, con pelota peluda, con pelota goma azul. Entonces, es una base, una buena información para tenerla presente este sábado. Vienen con un costo cero y vienen en ese carácter, verdad, de dar una buena información. Los esperamos a todos, tanto invitados, simplemente tiene un costo que no existe para lo que es esta información. Así que los esperamos en el Centro Pelotari, este sábado a las 10 de la mañana, hasta 17 horas va a ser el curso. ¿Si le permite hacer una combinación de la temporada, ¿no? No, vamos a seguir. Estamos trabajando para que venga el quíntuple campeón del mundo en 15 días, más o menos. Estamos en una organización de que venga Néstor Iroldi, hace poco estuvimos con él. Y lo hemos conversado con Jorge para que venga a Durazno y comparta con nosotros sus anécdotas, cómo ha venido otras veces, verdad. Y lo más seguro que estaremos dando el lanzamiento aquí de vuelta pertinente.